Como siempre, saludo a las personas que me acompañan en la mesa de trabajo del informativo. David, muy buenas tardes y bienvenido a JCH Canal Digital. Muy buenas tardes, Juan Guillermo, compañeros de mesa y a todas las personas que se conectan esta tarde con JCH Canal Digital. Igualmente, Fernando, muy buenas tardes y bienvenido al informativo El Mediodía. Buenas tardes, Juan Guillermo. Un saludo para David y para toda nuestra audiencia. Este es el informativo El Mediodía para hoy viernes 30 de octubre y estas son las noticias. Y comenzamos con la Semana de la Juventud que se realizó toda esta semana aquí en nuestro municipio. Le recordamos que esto es un evento que se realiza tradicionalmente en agosto, pero debido al COVID-19 debió ser aplazado y ya los jóvenes pudieron disfrutar de las actividades programadas por la Plataforma de Juventud con el apoyo de la Secretaría de Salud Municipal y la Alcaldía de Sevilla. Hablamos con Cristian Márquez, quien es el enlace de Juventud, y nos cuenta el balance general de la Semana de la Juventud. Juan Guillermo, un gran saludo para usted y para toda la comunidad sevillana. Bueno, esta semana ya concluimos con la Semana de la Juventud. Tenemos en gran parte un buen balance porque tuvimos muy buena acogida de los jóvenes, muy buena participación, buen comportamiento en lo que se habla a nivel general. El día de lunes tuvimos el concurso de cultura general, donde tuvimos bastante participación de los jóvenes, muy aplicados a los protocolos de seguridad. Tuvimos dos grandes ganadores. El día martes tuvimos la premiación de los videos que nos enviaron. Ahí sí hubo poca participación de los jóvenes, pero igualmente se premió a las personas que enviaron los videos. El día de ayer tuvimos la batalla de freestyle, con una masiva participación de los jóvenes. Recordemos que esto es una actividad que jala mucho público. Ahí tiene bastantes competidores, inclusive de otros municipios vinieron a competir. También salieron sus respectivos ganadores. A ellos sí se les dio el premio de una vez porque hay participantes que vienen de otros municipios. El día de hoy concluimos con la Gincana en el Polideportivo, donde tuvimos bastante participación de los jóvenes. No tuvimos percances, así como accidentes o así, gracias a Dios. Todos los protocolos se cumplieron. Los muchachos estuvieron muy atentos a las indicaciones del grupo scout, que era de los encargados directamente de la actividad. Y donde también tuvimos los dos grupos ganadores. Se llegó a la conclusión de que esas premiaciones se iban a dar la próxima semana. Ya que este fin de semana tenemos toque de queda, entonces los muchachos no van a poder disfrutar de sus premios como es. Entonces la idea es que lo disfruten. Entonces se les va a dar bonos de comidas para que lo disfruten el próximo fin de semana. Bueno, ¿cómo hacen los jóvenes para vincularse con estas actividades? ¿Hay una plataforma de juventud? Hablemos de eso. Sí, claro, Juan Guillermo. La invitación es para los jóvenes que estén entre 14 y 28 años de edad, que de pronto estarán diciendo, bueno, y eso, ¿quién organiza esto? ¿Cómo se vincula uno? Tenemos en el municipio de Sevilla la plataforma de juventud, que en el momento está conformada por seis organizaciones, donde nos reunimos, programamos actividades para los jóvenes, se dan ideas para qué actividades se pueden hacer para ellos. ¿Cómo se vinculan? Ya toca es que se acerquen a la alcaldía municipal, me busquen a mí el enlace de juventud, o se comuniquen conmigo al 311-396-2330 y yo ya los guiaré en el proceso de cómo poder pertenecer. ¿Quiénes pueden pertenecer? Grupos, parches, organizaciones, que jugamos micro y tenemos un grupo y queremos pertenecer a la plataforma de juventud, pueden pertenecer. ¿Qué hacemos BMX? Y habemos cinco, que habemos un grupito, pueden pertenecer. El trabajo mío es guiarlos en cómo vincularse para que puedan participar activamente de todas las actividades que tenemos para los jóvenes. Halloween en casa se vivirá a través de JCH, canal digital. Te invitamos a participar de nuestro concurso de disfraces y ganar premios de nuestros patrocinadores. Este 31 de octubre, envíanos un video, no mayor a 30 segundos, presentando tu disfraz. Y participa en las siguientes categorías, familiar, niño, adulto, y mascotas. Y lo más importante, estar atentos a nuestra programación. Este 31 de octubre, anunciaremos los ganadores. En una presentación de Estanquillo Distrito, Diver Kids, Previo Omar Osorio Ramírez, El Mundo Su Belleza, Barbería, Barber House, Centro de Acondicionamiento Físico, Power Gym, Prince Tienda Virtual, Candy Blue Store, y Casa Veterinaria. Mamá, inscríbeme, yo quiero participar. Continuamos con información de Sevilla, un evento que nunca antes se había visto aquí en la localidad, se va a realizar en los primeros días de noviembre. Se trata de la batalla de hamburguesas, y buscan conocer cuál de los establecimientos que venden comidas rápidas, vende la mejor hamburguesa de Sevilla. Ya hablamos con David Gutiérrez, quien es el organizador de este evento, y invita a los sevillanos a participar, comprando y decidiendo, votando para escoger la mejor hamburguesa de Sevilla. Le llamamos la batalla de las hamburguesas, de aquí de Sevilla a Valle, y este mismo evento se realizó con mucho éxito, en Roldanillo, Zarzal, La Unión, y recientemente en La Victoria. En enero, en diciembre fue en Roldanillo, en enero fue en Zarzal, en febrero fue el turno de La Unión, y ahora en La Victoria. Bueno, ¿quiénes participan de este concurso? En esta oportunidad van a participar 15 comerciantes, que previamente se estuvieron inscribiendo, en el cual van a preparar una hamburguesa, con un toque gourmet, para poder ofrecerle al público. Este evento no se realiza en un solo sitio, sino durante toda una semana, en los 15 lugares, los 15 comercios participantes. Ofrecen al público una hamburguesa con un toque gourmet, una que está en la carta, o una especialmente para la ocasión. Y todas las hamburguesas valen 8 mil pesos. ¿Cómo se puede enterar la gente para disfrutar, cuando usted ya le da el concurso, para disfrutar de esas hamburguesas? Perfecto. Hay una página, un Facebook, en el cual contamos todo, que es el Facebook principal, que es Sevilla Burger, pueden buscarlo así, Sevilla Burger, mandan solicitud, ahí van a informarse de todo. Y si no, comerensevilla.co, también ahí estamos informando de quiénes son los participantes, y toda esta cuestión. Ahora vamos lanzando información, paulatinamente. De a poquito vamos sacando muchos flyers, informativos, pero de todas maneras, antes de comenzar el evento, vamos a lanzar lo que son las bases y condiciones, que ahí está todo. En las bases y condiciones, usted puede leerlo, que va a estar todo lo que existe, para poder participar de este campeonato. Bueno, ¿cómo es el evento final, y las fechas de factibilidad? Te comento, este evento comienza el 8, domingo 8 de noviembre, y finaliza el día 14. Durante toda una semana, las personas van por los distintos lugares, a probar la nueva gastronomía, que se va a brindar en Sevilla, realizada por cada uno de los participantes. Esto finaliza, el día sábado, vamos a estar en el parque central, transmitiendo en vivo, también para Facebook Live, lo invitamos a que estén ahí presentes, donde vamos a revelar cuál es la hamburguesa más votada, de todas las que estuvieron participando. También se van a hacer un montón de sorteos, premiaciones, va a venir la mejor hamburguesa de la Victoria, la mejor hamburguesa de la Unión, y vamos a hacer también sorteos, para que puedan visitar en Roldanillo, y en Zarzal, a probar la mejor hamburguesa, que ya se hicieron los campeonatos allí. ¿Cómo va a participar la gente? ¿Quién elige la hamburguesa ganadora? ¿Y las condiciones de biosecuridad, pues, tan importantes en esta época de pandemia? Sí, las personas van a ir a visitar a los distintos lugares, ¿vale? Y vamos a tener un sistema, en el cual va a haber tres sistemas de venta. La gente va a poder estar, en el lugar, pidiendo la hamburguesa, la gente también puede pedir, por medio de un número telefónico, un WhatsApp, con un código anterior, le van a dar a las personas, para que puedan pasar a buscar su hamburguesa, hasta las seis de la tarde, puede durante todo el día, mandar, hacer su pedido, y pasar a buscar con ese código, y ese número, en ese horario, y también el tema de los domicilios. Así que vamos a tener ese distanciamiento social, y con esto también vamos a reactivar fuertemente, lo que es la economía del municipio, que es uno de los principales objetivos de este evento. Bueno, ¿Quién elige la hamburguesa? Buenísimo. Va a haber una aplicación, ¿sí? Que va a estar habilitada por tres días, de los últimos tres días del evento, jueves, viernes y sábado, donde la gente, va a poder elegir, de todas las hamburguesas que probó, cuál es la que se lleva, el título de, la mejor hamburguesa de Sevilla Valle, elegida por su gente. Eso, lo vamos a revelar, en el último día, que vamos a estar en el Parque Central, transmitiendo en vivo. La IPSC BISALUD, informa a sus afiliados y comunidad en general, que tiene a su disposición nuevos servicios, medicina laboral, laboratorio clínico, y pruebas rápidas domiciliarias de COVID-19. Además, somos la única IPSC en Sevilla, que tiene a su servicio, más de 20 especialidades. Asimismo, recuerda que en la institución, no se atienden pacientes con COVID-19. Estamos ubicados en la carrera 52, número 59-68, WhatsApp 313-563-8523, SEVISALUD IPS, los mejores profesionales, al servicio de su salud. Continuamos con información de Sevilla. El día de ayer les contábamos, sobre el cierre temporal, de la oficina de tránsito, debido a el COVID-19. Pues bien, esta oficina ha publicado, el día de hoy, unas fotos, en las que muestran, que ya están en el municipio, los agentes de tránsito, que vienen desde la oficina departamental, que son enviados, por la gobernación del valle, y desde ya, están realizando operativos de control, en la localidad. Así que las personas, que de pronto, esperaban que se bajara la guardia, en este tema, del tránsito, por el COVID-19, pues desde ya, inician los operativos de control. Hoy estuvieron en la tarde, pidiendo documentos, a las motos, verificando que todo estuviera en regla, y van a estar, todo este fin de semana, también, para el tema, del aislamiento, de este toque de queda, que decretó, el gobierno municipal, y van a estar controlando, que las personas, de verdad, dejen sus motos, guardadas, que no salgan a la calle, en estos días, y van a realizar operativos, entonces, todo este fin de semana. Por su parte, desde la oficina de tránsito, también informan, que esperan, el próximo miércoles, reactivar, el servicio, a la comunidad, y depende, de las pruebas, que están pendientes, de los funcionarios, de allí, de la Secretaría de Tránsito, de las pruebas, que se le realizaron, a ver si salen positivos, de COVID-19, o negativos, y de acuerdo, a ese balance, que se haga, entre las pruebas, y las personas, que no tienen, problemas de salud, pues ya, se reactivaría, entonces, el servicio, en la oficina, de tránsito, Estanquillo, Distrito, los mejores, licores nacionales, aguardiente blanco, ron viejo de caldas, cervezas, bien frías, y una gran variedad, de confitería, y pasabocas, además, en Distrito, encuentras, corresponsal, bancario, Bancolombia, y apuestas deportivas, estamos ubicados, en la carrera 50, número 5108, frente al Palacio Municipal, servicio a domicilio, en el 312, 777-0125, te esperamos, en Distrito 2, Sevilla. Continuamos, con información, de Sevilla, la Secretaría, de Salud Municipal, y el Hospital, Departamental Centenario, dieron a conocer, el más reciente informe, respecto a casos, de COVID-19, en nuestro municipio, Fernando. Bueno, en Sevilla, tenemos, hasta la fecha, 164 casos, confirmados, de COVID-19, de esos, se han recuperado, 107 personas, han salido negativos, 746, y se han realizado, 915 pruebas, o exámenes, de COVID-19, tenemos, 5 pruebas, en espera, casos activos, activos, de COVID-19, tenemos, 53, de esos, tenemos, 9, sintomáticos, asintomáticos, 41, hay uno, hospitalizado, y dos, en unidad, de cuidados intensivos, y como siempre, reiteramos acá, en el informativo, del mediodía, no bajar la guardia, seguir con los, cuidados, que nunca sobran, y extremar, las medidas, de bioseguridad, el sitio, de la verdadera diversión, para grandes y chicos, es Diver Kids, juegos electrónicos, piscina de pelotas, inflables, silla de masajes, y mucho más, Diver Kids, es el lugar ideal, para festejar, las fiestas de cumpleaños, además, contamos con servicio de la herida, y comidas rápidas, estamos ubicados, en la Plaza de la Concordia, en los Altos de Tiendas Ara, abierto, de miércoles a domingo, de 2 de la tarde, a 10 de la noche, WhatsApp, 310-403-6119, continuamos, con información, de Sevilla, y el pronóstico del clima, para el día de hoy, bueno, tenemos, el pronóstico del tiempo, para hoy, 30 de octubre, ustedes ven, ven allí, en pantalla, el mapa, que estaba un poco, más despejado, de lo que lo teníamos ayer, eso quiere decir, que el clima, mejora un poco, sin embargo, no se descarta, la posibilidad, nunca se descarta, la posibilidad, de alguna precipitación, miremos el pronóstico, por horas, allí, en el, en pantalla, para que ustedes, puedan apreciar, que según el idea, tenemos el pronóstico, de un cielo nublado, una temperatura, en promedio, de unos 18 grados centígrados, y una posibilidad, muy baja, de precipitación, del 7%, ustedes ven allí, que, tenemos, en este momento, una temperatura, de unos 22 grados centígrados, la cual irá descendiendo, hasta las 10 de la noche, donde tendremos, unos 18 grados centígrados, ven ustedes, el clima, un poco más soleado, aunque nublado, allí está la nube, y la posibilidad, ese 7%, puede estar, entre 5 y 6 de la tarde, según el IDEAM, ustedes ven allí, que esas horas, marca, con gotas de lluvia, allí, en el dibujo, entonces, de todas maneras, se presume, que para hoy, el clima, estará mucho mejor, un poco más soleado, aunque con algunas nubes, en el cielo, ese es el pronóstico, del tiempo, para hoy, 30 de octubre, Pimar, identifique su empresa, o institución, con la mejor calidad, en uniformes, lo asesoramos, para que pueda obtener, lo que realmente necesita, uniformes completos, gorras, chalecos, y trajes anti fluidos, le bordamos el logo, de su empresa, con la mejor tecnología, además, tenemos servicio, de impresión 3D, Pimar, 26 años de experiencia, en el mercado, estamos ubicados, en la calle 50, número 4813, WhatsApp, 318, 379, 5271, y continuamos, con información regional, la gobernación, del Valle del Cauca, y la Secretaría, de Salud Departamental, dieron a conocer, el más reciente informe, respecto a casos, de COVID-19, en nuestro departamento, Fernando, bueno, tenemos, un acumulado, un total, de 81, 655, pruebas, de COVID-19, en el departamento, del Valle del Cauca, de los cuales, tenemos, 13,168, con manejo, en sus casas, 2,977, personas hospitalizadas, 3,315, en cuidados intensivos, 2,771, personas, que lamentablemente, han fallecido, y, se han recuperado, 64,796, personas, en las últimas, 24 horas, se reportó, Cali, con 506, contagios, Buenaventura, con 3, Palmira, 24, Tuluá, 29, Jumbo, 15, Jamundí, 13, Buga, 37 casos, Cartago y Candelaria, 8 casos, El Cerrito, 5, Florida y Pradera, 2, Caicedonia, Guacarí, Dagua, Alcalá, y Ginebra, un caso, de COVID-19, Víges, 4, San Pedro, presenta 2, Andalucía, 1, Sevilla, nuestro municipio, presentó, 6 casos, en las últimas, 24 horas, Obando, 2, Restrepo y Roldanillo, 1, Calima y Zarzal, 5 casos, Bugalagrande, 7, Bolívar, 1, y por establecer, un caso, de COVID-19, y recordamos la cifra, en el Valle del Cauca, 81,655 casos, de COVID-19. Muy bien, continuamos con información regional, porque la gobernación del Valle del Cauca, inicia desde ya, las campañas, buscando cero quemados con pólvora, en esta Navidad. David. Así es, Juan Guillermo, la gobernación del Valle del Cauca, ha emitido un decreto, que busca proteger a los ciudadanos, de quemaduras con pólvora, durante la época decembrina, solicitando a todos los alcaldes, del departamento, que tomen medidas, frente al uso de estos elementos. El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Camilo Murcia, se pronunció al respecto, señalando que desde la gobernación, se viene trabajando, para que haya cero quemados con pólvora, este año. Así como también, haciendo un llamado a la ciudadanía, para que tome medidas, frente al uso y manejo, de estos elementos, en niños, niñas y adolescentes. De igual modo, hace un llamado, a los mandatarios locales, para que no permitan, la fabricación de elementos, hechos a base de fósforo blanco, u otras sustancias, que produzcan detonación, u explosión. Entre las medidas, establecidas por el decreto, están la prohibición, de producir, comercializar, almacenar y manipular pólvora, en los municipios, del Valle del Cauca. El secretario, hace también, un llamado, a la conciencia, por parte de los padres, y recuerda, que el cometer, estos actos, puede ser sujeto, a un castigo, por la ley. Así como la gobernadora, Clara Luz Roldán, ha buscado, que este mes de diciembre, haya cero quemados, y por ello, desde el mes de octubre, venimos trabajando, con los 42, alcaldes, del departamento, del Valle del Cauca, invitándolos, a que tomen medidas, en todos los municipios, y de esta manera, salvaguardar, a toda la niñez. ¿Cómo lo hacemos? Hemos expedido, un decreto, en el que invitamos, a los alcaldes municipales, a que adopten las medidas, y de esta manera, evitar quemados, en este diciembre. Como padres de familia, debemos buscar, que nuestros niños, no estén en peligro. La pandemia, nos ha puesto, en alerta, y debemos seguir, en alerta, buscando también, que no hayan quemados, en esta época decembrina. Para ello, debemos supervisar, a nuestros niños. Recordar, que el uso, indiscriminado, de la pólvora, no está autorizado, y es castigado, por ley, por lo que es importante, que estemos, haciendo supervisión, de todas estas actividades, donde hay riesgo, de que se quemen, nuestros niños. Continuamos, con información, de interés. Bueno, Fernando, hoy es viernes, y usted siempre, nos trae la nota curiosa, para el día de hoy. Bueno, allí ustedes, pueden ver, en pantalla, que aparece, algo muy curioso, y no, no se trata, de una masacre, ni mucho menos, lo que pasa, es que, eso es una decoración, para Halloween, pero llevada, al extremo total, esto fue, en la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, un hombre, decidió decorar, la casa, de una manera, extrema, como les comentaba, y pues, es un poco, un tanto exagerado, tanto así, que, los vecinos, se sorprendieron, se asustaron, y han llamado, ya varias veces, a la policía, para que, pues, investigara, qué fue lo que pasó, esta masacre, que ocurrió, allí en esta casa, y resulta, que no, era la decoración, de Halloween, de este personaje, que dejó, atrás, los murciélagos, las calabazas, y los gaticos, que siempre, era la decoración, tradicional, en los Estados Unidos, y, vino a incursionar, con algo, ya llevado, totalmente, al extremo, Juan Guillermo, una nota bien curiosa, y de verdad, se ve impresionante, las imágenes, de esta casa, en Estados Unidos, bueno, Fernando, y contémosle, a los sevillanos, qué actividades, que se celebra, un día como hoy, claro que sí, Juan Guillermo, y para todos nuestros seguidores, hoy 30 de octubre, tenemos, nuestra, ya, famosa sección, un día como hoy, y el, 30 de octubre, de 1951, en Colombia, ocupa la presidencia, el señor, Roberto, Urdaneta, el señor Roberto, Urdaneta, entonces, ustedes lo ven allí, en pantalla, fue elegido, y ocupó la presidencia, el 30 de octubre, de 1951, el 30 de octubre, del 2001, en Chile, cesa, sus transmisiones, la red de televisión, Telenorte, si, canal de televisión, fue muy conocido, muy popular allá en Chile, y en el 2001, cerró, sus transmisiones, el 30 de octubre, del 2011, se estima, que la población mundial, ese año, alcanzó, la cifra, de 7 mil, millones, de habitantes, en el 2011, estamos en el 2020, ¿cuántos seremos, en este momento? Bueno, allí ustedes van a ver, en pantalla, un personaje, ese personaje, es Lisandro Duque, Naranjo, él es cineasta, él es sevillano, él es director de cine, ha trabajado, en televisión, ha hecho producciones, y colaboraciones, con Gabriel García Márquez, ocupa un puesto, importante, dentro de los cineastas, colombianos, y hoy, está de cumpleaños, para quien, enviamos, unas felicitaciones, él nació, el 30 de octubre, de 1943, y unas películas, muy buenas, hechas en Sevilla, algunas, una de mis favoritas, que infortunadamente, no es hecha en Sevilla, pero se llama, Los actores del conflicto, si no se la han visto, la recomiendo, que se la busquen, creo que está en YouTube, Los actores del conflicto, porque es excelente película, de Lisandro Duque, tiene Los niños invisibles, y grabadas aquí en Sevilla, el escarabajo, visa usa, con grandes actores, de la televisión colombiana, y hechas acá en Sevilla, y hoy, se celebra, en el Santoral Católico, el día de San Claudio, de León, así es, entonces, todo esto sucedió, un día como hoy. Muy bien, estamos llegando al final, del informativo, para el día de hoy, como siempre, agradecerles a ustedes, por su sintonía, y los invitamos, a que se suscriban, a nuestro canal de YouTube, y activen la campanita, para que reciban, todas las notificaciones, igualmente, para que le den me gusta, a nuestra página, en Facebook, JCH Canal Digital, Nos vemos la próxima semana, en una nueva emisión, del informativo, del mediodía, pero recordamos la invitación, estamos en el concurso, de Halloween, para el día de mañana, enviando sus videos, participando, y pueden ganarse, los premios, de nuestros patrocinadores. Halloween en casa, se vivirá a través, de JCH Canal Digital, te invitamos, a participar, de nuestro concurso, de disfraces, y ganar premios, de nuestros patrocinadores, este 31 de octubre, envíanos un video, no mayor a 30 segundos, presentando tu disfraz, y participa, en las siguientes categorías, familiar, niño, adulto, y mascotas, y lo más importante, estar atentos, a nuestra programación, este 31 de octubre, anunciaremos los ganadores, en una presentación, el estanquillo distrito, Estanquillo distrito, los mejores vicores nacionales, aguardiente blanco, ron viejo de caldas, cervezas bien frías, y una gran variedad, de confitería, y pasabocas, además, en Distrito de Encuentras, corresponsal bancario, Bancolombia, y apuestas deportivas, estamos ubicados, en la carrera 50, número 5108, frente al Palacio Municipal, servicio a domicilio, en el 312, 777-0125, te esperamos, en Distrito de Sevilla, La IPS Cebisalud, informa a sus afiliados, y comunidad en general, que tiene a su disposición, nuevos servicios, medicina laboral, laboratorio clínico, y pruebas rápidas domiciliarias, de COVID-19, además, somos la única IPS, en Sevilla, que tiene a su servicio, más de 20 especialidades, asimismo, recuerda que en la institución, no se atienden pacientes, con COVID-19, estamos ubicados, en la carrera 52, número 59 68, WhatsApp 313-563-8523, Cebisalud IPS, los mejores profesionales, al servicio de su salud, el sitio de la verdadera diversión, para grandes y chicos, es Diver Kids, juegos electrónicos, piscina de pelotas, inflables, silla de masajes, y mucho más, Diver Kids, es el lugar ideal, para festejar, las fiestas de cumpleaños, además, contamos con servicio de laería, y comidas rápidas, estamos ubicados, en la Plaza de la Concordia, en los altos de Tiendas ARA, abierto de miércoles a domingo, de 2 de la tarde, a 10 de la noche, WhatsApp 310-403-6119, Diver Laudas,